Me preguntaba si a este amigo lo habían trasquilado y creo que sí, porque ya le miro su pelaje más largo en una semana que ha estado aquí con nosotros, pero le pasaron como una máquina que no cortaba Ah, pues ya veremos, a ver, miren, este muchacho muy guapo, ¿de verdad está guapo? No sé, no sé, este muchacho está bien guapo Y tenemos una muchacha también muy guapa Que vino a pelear su espacio Trae una herida ahí, se peleó con un perro allá con los amigos que andan en la calle Me dieron sus apes Pero ella es contenta andando en la calle Y a este le gusta mirarse en el espejo No, no. No, no. No, no. Gracias.